Únense conmigo y con los que apoyan el Nuevo Voz en Springfield. Omar Aquino tiene el endorso de múltiples organizaciones que creen en su habilidad de ser un líder efectuoso. Un líder para nosotros. Hola, yo soy Omar Aquino, candidato demócrata del Distrito 2 para el Senado Estatal. Yo le pido su apoyo, yo le pido su voto. Omar Aquino, 112 para el Senado Estatal. Muchas gracias.